Hay una lucha constante entre el bien y el mal, todo el tiempo. El infierno está peleando contra el cielo, los buenos contra los malos. En todas partes hay una confrontación entre el bien y el mal. Ahora, más allá de que el bien representa el plan de Dios para la gente, para las personas, y el mal representa la esencia del maligno, es una lucha muy fuerte cuando esa lucha exactamente se produce adentro de uno, el mal y el bien. Tengo ganas de pegarle una paliza a alguien y enojarme con alguien y golpearle en la cabeza con algo por lo que me hizo y por dentro entiendo que debo ser un perdonador. Y cuando Dios habla de esto, es sorprendente porque en el libro de Romanos, en la Biblia, dice en el versículo 20, Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Señor, es mi enemigo. El Señor nos enseña a vivir la plenitud de la vida haciendo el bien. Te digo que la satisfacción que tenemos, que sentimos, y que es una satisfacción personal, almática, pero también es una satisfacción de aprobación del cielo, que es caminar como Jesús caminó, haciendo el bien. Y cuando en el libro de Romanos nos presenta esta palabra, termina con esta frase, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Aquel que hace lo malo está siendo esclavo de la maldad. Aquel que hace el bien es aquel que está siendo dirigido y guiado por el amor y el poder de Dios. Entonces, quiero decirte que no hay vida más satisfactoria y más plena que vivir haciendo el bien. Dios dice que es mejor dar que recibir. Dice que el que está bendecido prestará en lugar de pedir prestado. Qué bueno que le demos espacio a Dios para que nosotros podamos ser instrumentos de Él para hacer el bien. Conozco personas que, más allá de su tiempo, su trabajo, su profesión, se toman su tiempo para hacer el bien. Tengo un amigo que cada año junta juguetes y mercadería y viaja a las zonas más recónditas de las montañas del norte de Argentina. Y las fotos que trae, mostrando la sonrisa de esos niños y de los maestros de esas escuelas y de los habitantes de ese lugar, me hacen entender cuánta satisfacción produce. Yo creo que esa satisfacción es inentendible para aquel que vive haciendo el mal. No se imagina el placer que produce ayudar a otro y bendecir a otro. Esa fue la esencia de la vida de Jesús en la tierra. Si nosotros caminamos de esa manera, vamos a sentir correr por nosotros la vida de Jesús. Por eso, nunca te dejes vencer por lo malo. Muchas veces estarás en la lucha de ¿me voy a vengar o voy a perdonar? ¿me voy a vengar o voy a ayudar a ese que me estaba haciendo problemas? Se le pinchó la rueda del auto ahí y yo puedo ayudarlo. Y voy a parar y voy a ayudarlo. Te digo que vas a experimentar algo que el razonamiento humano no lo va a entender o le va a parecer sinceramente algo tonto. Pero que el que lo vive en el mundo espiritual descubrirá que hay un poder extraordinario en tener como estilo de vida el hacer el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes nunca de hacer el bien y el río de Dios fluirá sobre tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Gracias.